Bueno, vamos con el segundo y dice que pendiente tiene la recta 2y menos 3x igual a 6. Recuerden que vamos a hacer 5 ejercicios en este video. Entonces vamos con el segundo. Si quiere copia estos ejercicios y usted los va resolviendo y vamos a ver como queda. Dele pausa al video, copielos y arrancamos. Bueno, empezamos ya con el segundo. Bueno, dice que pendiente tiene la recta 2y menos 3x igual a 6. Bueno, entonces vamos a hacer esto. En primer lugar nos toca buscar la forma de llegar a esta forma. ¿Sí? Entonces que pendiente tiene la recta. Entonces copiamos aquí la recta 2y menos 3x igual a 6. Vamos a despejar la y. Se me queda así. 2y es igual de una vez hacemos este 3x que está restando. Lo vamos a pasar aquí a sumar y lo vamos a colocar de primera. Entonces queda positivo. 3x y bajamos el 6. Es más 6. Este 2 lo vamos a pasar aquí a dividir. Entonces me queda y igual a 3x más 6 dividido entre 2. Separando cada uno de estos términos con este 2 me quedaría así. 3x sobre 2 más 6 sobre 2. Y 6 sobre 2 me da 3. Entonces nos quedaría así. Y es igual a 3 medios de x más 3. Nos están preguntando cuál es la pendiente. Observamos que la pendiente es 3 medios. Entonces vamos a colocar así. La pendiente. M es igual a 3 medios. Bueno, vamos a seguir con el tercer problema. Bueno, tenemos el tercer punto. Dice así. Observa el dibujo. Ilustre una recta que sea paralela y perpendicular a la recta dada y que pase por el punto P. Dar un bosquejo de cada situación. Bueno, entonces, en primer lugar, yo podría dibujar de una vez una recta así, en esta forma, ¿cierto? Que sea paralela. Pero vamos a utilizar la geometría. ¿Sí? Y acá lo mismo, una recta perpendicular, ¿cierto? Entonces vamos a utilizar el compás. Bueno, entonces ya lo tengo aquí ya listo. Y vamos a hacer lo siguiente. ¿Cómo hacemos? Para encontrar una recta paralela a esta, ¿cierto? Y que pase por este punto P. Entonces, en primer lugar, nos vamos a ubicar en este punto. ¿Sí? En el punto P. Y vamos a abrir un poquito aquí el compás. Y vamos a trazar aquí un pequeño arco. Bueno, ya tenemos aquí el arco. ¿Cierto? Ahora nos ubicamos en este punto de corte y vamos a trazar otro arco. Y ese arco tiene que pasar por el punto P, ¿cierto? Entonces, hacemos esto. Ahora vamos a tomar esta distancia. De este punto de corte al punto P. Y entonces, hacemos lo siguiente. Entonces, hacemos... Hacemos esto. Ahí está. Y lo vamos a traspasar acá en el otro arco. Entonces, haciendo eso, encontramos ya el punto de corte. Y ya podríamos trazar una recta que sea paralela. Entonces, la vamos a hacer de una vez. La vamos a hacer con color verde. Bueno, entonces, uniendo este punto de corte con este punto, ahí encontraríamos una recta paralela a la recta dada. Bueno, entonces, ahí ya quedó. Bueno, como ustedes pueden observar, estas dos rectas son paralelas. Ahora vamos a hacer lo mismo con esta, pero que sea perpendicular. Entonces, ¿cómo hacemos? Tomamos el compás y nos ubicamos en el punto P. Y buscamos la forma de cortar esta recta en dos puntos. Ustedes pongan cuidado. Vamos a ubicar bien aquí. ¿Sí? Bueno, entonces, cortamos acá. Ustedes nos ubicamos bien. Cortamos aquí. Y cortamos acá. Ahora nos ubicamos aquí en este punto, el arco del compás. Lo abrimos un poquito. Frazamos acá un arco. Y acá igual. Nos ubicamos en este otro punto de corte de la recta. Y como ustedes pueden observar, este punto de corte lo vamos a unir con el punto P. También lo vamos a hacer con el color verde. Y entonces, vamos a ver qué pasa. Bueno, haciendo esto, encontramos una recta que es perpendicular a la recta dada. Bueno, entonces, como ustedes pueden analizar, el enunciado nos dice, ilustre una recta que sea paralela y que sea perpendicular a la recta que nos habían dado. Bueno, entonces, ya tengo el bosquejo de las dos. Bueno, ahora sí, nos vamos para el cuarto punto. Mi nombre es Rodolfo Rodríguez y nos vemos en el siguiente video. Mi nombre es Rodolfo Rodríguez y nos gustan las matemáticas. Rodolfo Rodríguez y nos vemos en el próximo video.